En plena audiencia de imputación de cargos, un médico ginecólogo, investigado por el delito de acceso carnal violento, se voló. Según la Fiscalía, mientras el hombre escuchaba los cargos y teniendo en cuenta que la audiencia era virtual, aprovechó y huyó de las autoridades. En medio de la diligencia, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento en concurso con el delito de acceso carnal y acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Desde el momento en que se conoció esta noticia, un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá recopiló la información y elementos probatorios. Recordemos que los hechos se presentaron dentro de una EPS. La joven de 20 años de edad denunció que fue abusada sexualmente en medio de una cita. Pues ella desde lo normal pensó que era normal lo que él estaba haciendo cuando el tipo no abusó sexualmente de ella. Por este caso se generaron manifestaciones en la ciudad. A esta hora las autoridades buscan al médico investigado.